Extra Urgente Comité del Senado adopta proyecto de ley de transparencia sobre el último evento negativo contra el patriota El senador Roger Marshall exige que el medio ABC publique las comunicaciones que tuvo con Harris La vicegobernadora de Florida Janet Núñez dice Hablamos en serio sobre la investigación del patriota El representante Jack Berman dice El patriota no se esconde en el sótano Asesor del patriota explica por qué el patriota realiza un mitin en un estado profundamente demócrata Comenzamos el bloque informativo en Extra News El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado adoptó ayer un proyecto de ley presentado por el senador Josh Hawley republicano por Missouri que requeriría que el Servicio Secreto y el Departamento de Seguridad Nacional Desclasifiquen toda la información relacionada con el intento negativo contra el patriota el 13 de julio en Butler, Pensilvania Hoy el Comité de Seguridad Nacional adoptó por unanimidad mi proyecto de ley exigiendo que el Servicio Secreto y el DHS dejen de obstruir el proceso y nos entreguen todos los documentos e información relacionados con el intento negativo en Butler, Pensilvania contra el patriota escribió Hawley en la red del pajarito Estamos un paso más cerca de la verdad añadió Hawley publicó un informe lleno de acusaciones de informantes que son altamente perjudiciales para la credibilidad del Servicio Secreto en relación con el intento negativo contra el patriota El 13 de julio de 2024 el patriota estuvo a punto de fallecer a causa de un objeto mientras ofrecía un mitin en Butler, Pensilvania y el Servicio Secreto de Estados Unidos no logró evitarlo afirma el informe de Hawley Fue el colapso más sorprendente de la seguridad presidencial desde el evento negativo contra John F. Kennedy y el intento negativo contra Ronald Reagan Los hallazgos revelan un patrón agravado de negligencia, descuido e incompetencia grave que se remonta a años atrás todo lo cual culminó en un intento negativo que estuvo a punto de tener éxito, escribió La ley de transparencia El intento negativo contra el patriota también requeriría que el director de inteligencia nacional elabore un informe al Congreso sobre la manifestación que contenga y amplíe la información desclasificada requerida por la ley y requeriría que el inspector general de la comunidad de inteligencia certifique al Congreso que el director de inteligencia nacional ha cumplido con los requisitos del proyecto de ley Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado De otro lado, el senador Roger Marshall republicano de Kansas exige que el medio ABC publique cualquier comunicación que haya tenido con Kamala Harris y su campaña antes del debate presidencial a principios de este mes informó un diario La noche del debate quedó muy claro que ABC y sus respectivos moderadores tenían una agenda sesgada escribió Marshall en una carta al presidente de ABC Almin Karamemedovic y la directora de campaña de Harris Julie Chávez Rodríguez Más de 67 millones de estadounidenses vieron como un intercambio de políticas entre dos candidatos presidenciales se convirtió rápidamente en un debate de 3 contra 1 contra el candidato republicano Donald Trump añadió El pueblo estadounidense merece transparencia y rendición de cuentas por parte de los principales medios de comunicación y un informe completo sobre si el medio ABC se coordinó con la campaña de Harris para distorsionar las preguntas del debate y la verificación de hechos a favor de la vicepresidenta La semana pasada Marshall prometió investigar las acusaciones de que los moderadores del debate de ABC están parcializados contra Trump y se coordinaron con Harris antes del debate del 10 de septiembre La cadena ha negado la afirmación Extra Último Minuto De otro lado la vicegobernadora de Florida Janet Núñez y el gobernador Ron DeSantis hablan en serio cuando se trata de la investigación del estado sobre el segundo intento negativo contra el patriota el día miércoles Lo que se vio con el anuncio del gobernador DeSantis es que obviamente somos un estado de ley y orden dijo Núñez el día de ayer a un medio El gobernador se ha enorgullecido de asegurarse de que aquí en Florida vamos a detener a personas negativas y los vamos a procesar con todo el peso de la ley y por eso creo que es tan importante que el gobernador haya hecho ese anuncio de que está haciendo esta investigación porque tienes razón este es el segundo intento negativo y donde está toda la información que ellos las autoridades federales afirman que iban a presentar al público estadounidense donde está la rendición de cuentas donde está la transparencia eso es algo que aquí en Florida vamos a seguir impulsando y nos vamos a asegurar de que esta investigación aporte esa claridad la investigación de Florida se centrará en la rendición de cuentas la transparencia y la oportunidad dijo Núñez para abordar las serias preguntas que quedan tras el incidente del domingo en el campo de golf del patriota creo que lo escucharon a DeSantis decir rápidamente y es por eso que nuestro departamento de aplicación de la ley de Florida nuestra patrulla de carreteras de Florida nuestra oficina del sheriff es por eso que todos están involucrados porque entendemos que el público estadounidense está desesperado por obtener respuestas continuo han estado desesperados desde Butler Pennsylvania y no hemos escuchado absolutamente nada el congreso tiene un comité completo están analizando todos estos temas están hablando del servicio secreto pero aún así no se hace nada pero aquí en el estado de Florida puedo asegurarles que el gobernador será muy claro y estará muy concentrado en brindar esta información de manera oportuna que brindará toda la claridad que las personas necesitan y merecen además y esas respuestas a las mismas preguntas que estaban haciendo ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿cómo es posible que estuviera a cientos de metros del presidente? ¿cómo es posible que el servicio secreto no haya hecho la redada? son muchas más preguntas pero lo que sí puedo decirles desde el punto de vista de los cargos estatales es que por eso también está involucrada la oficina del fiscal estatal porque se trataba de un caso multijurisdiccional estaba cruzando los límites de los condados pero por lo tanto hay muchas preguntas les aseguro que el gobernador va a presentarse y va a brindar información al público para que vean que hablamos en serio aquí en el estado de Florida la noticia más destacada del momento te la trae Extra News de otro lado fue extremadamente importante que el presidente patriota apareciera en un ayuntamiento de Michigan apenas dos días después de un segundo intento negativo contra su vida dijo el representante Jack Berman republicano por Michigan a un medio el patriota el candidato presidencial republicano habló con los votantes de los estados clave en un evento público en Fleet Michigan el patriota fue víctima de un intento negativo contra él en su club International Golf en West Palm Beach Florida eso ocurrió el domingo poco más de dos meses después de que le instaran en la oreja durante un intento negativo contra él el 13 de julio en Butler, Pensilvania le preguntaron al patriota ayer qué importancia tenía para el patriota mantener su agenda y hablar con los votantes de Michigan bueno es extremadamente importante le dijo Bergman a la presentadora Charla McBride para él era importante mostrar al pueblo estadounidense que cuando uno es el objetivo de un hecho negativo no puede simplemente esconderse en su sótano que es lo que vemos y hemos visto en los últimos cuatro años con Joey dado que Michigan se considera uno de varios estados en disputa que determinarán el resultado de las elecciones presidenciales Bergman explicó lo que quieren los votantes están buscando votar por el liderazgo dijo Bergman a McBride pero también es ya sabes una especie de visión actual del viejo comercial de Capital One porque bajo Joey Harris hay ahora Harris-Joy digamos Harris porque sabemos que Joey no está haciendo nada en absoluto es el viejo comercial que queda en su billetera después de cuatro años de políticas de Harris que básicamente no han conducido a nada más que más costos para el contribuyente estadounidense y menos dinero para comprar alimentos comprar gasolina ya sabes hacer las cosas que estaban acostumbrados a hacer bajo el primer mandato del patriota cuando implementamos recortes de impuestos históricos y en realidad pusimos más dinero en el bolsillo del trabajador estadounidense pero también más oportunidades de trabajo para ganar más dinero McBride le preguntó a Bergan que puede hacer el patriota para transmitir su mensaje a los votantes de Michigan lo primero es seguir haciendo lo que se está haciendo dijo estén ahí con la gente independientemente de los riesgos y amenazas potenciales su trabajo como presidente de los Estados Unidos es comunicarse con el pueblo estadounidense en todo el mundo pero también es importante exponer realmente su plan y tal como lo hizo en su primer mandato crear un entorno económico que al final no solo beneficie a los estadounidenses sino que también beneficie nuestra posición como país en todo el mundo porque si parecemos débiles como lo hacemos ahora como país basados en las políticas de los últimos cuatro años de los demócratas la mejor manera de ser fuerte es realmente actuar y hacer lo que vamos a decir y eso es lo que hizo el patriota buenas políticas económicas ser duro con el comercio y cerrar la frontera porque necesitamos buenos empleos no solo para nuestros ciudadanos aquí sino para la gente que haya llegado aquí legalmente a través de los diferentes programas de visas Extra News el medio que sí informa de otro lado han pasado 40 años desde que un candidato republicano ganó en el estado de New York en una elección presidencial hay que remontarse al presidente Ronald Reagan quien ganó el estado como parte de su aplastante victoria en la reelección de 1984 pero eso no impedirá que el presidente patriota celebre un mitin el día de ayer en un estado natal en su estado natal el mitin del patriota será en Long Island antiguo bastión republicano en el confiablemente demócrata estado de New York y es el segundo gran evento de campaña del patriota este año después de atraer a una gran multitud en el barrio del Bronx de la ciudad de New York en mayo si bien hubo algunos rumores sobre la posibilidad de que New York estuviera en juego cuando los números en las encuestas del presidente Joe comenzaron a desplomarse tras su desastroso desempeño en el debate a fines de junio contra el patriota la conversación fue fugaz y se disipó rápidamente cuando Harris reemplazó a Joe en la cima de la lista de los demócratas para 2024 muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias de la lista de noticias de la lista de noticias